Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a solucionar el famoso error de Pokémon GO se ha detenido, o que este se cierra solo. Pokémon GO es uno de los pocos juegos que se han vuelto populares en la plataforma de Android en muy poco tiempo, y esto debido a que le permite a los usuarios vivir su propia aventura Pokémon capturándolos en la vida real. Pero el problema acá viene cuando a muchas personas les sale el famoso error de que la aplicación se ha detenido. O cuando intentan ingresar, esta se cierra sola, algo que puede ser bastante fastidioso. Y si esto te está sucediendo a ti, no te preocupes, ya que hay una forma de solucionarlo bastante sencilla. Aunque eso sí, debes tener algo de paciencia y seguir muy bien las indicaciones. Así que si quieres saber esto, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como muchas aplicaciones, Pokémon GO también puede tener sus fallas. Pero estas no son tan graves, ya que muchas veces esto también ocurre por una sobrecarga de los servidores. Por lo que cuando intentas conectarte a un servidor, este simplemente te saca y no te puedes conectar. Y cuando la aplicación dice que se ha detenido, esto muchas veces es por problemas de actualización o algún problema de compatibilidad. Por lo que para solucionarlo, primero debes descartar que no sea algo de actualización. Para esto simplemente debes dirigirte a la Play Store y revisar allí que Pokémon GO no tenga ninguna actualización pendiente. También te recomiendo verificar si tu teléfono móvil tiene alguna actualización de software, ya que esto también puede ser un problema. Pero bien, si ya verificaste que no hay ninguna actualización pendiente, lo siguiente que puedes intentar es eliminar la caché de dicha aplicación. Para esto simplemente te diriges a Ajustes. Y una vez acá, te vienes al apartado de Aplicaciones. Ahora en Administrar Aplicaciones. Y acá en mi caso lo haré con otra aplicación ya que no tengo Pokémon GO. Pero el procedimiento es exactamente el mismo. Simplemente entras en la aplicación y le das a Limpiar Datos. Ahora en Limpiar Caché. Y listo. Y de esta forma lo más probable es que hayas solucionado dicho error. Aunque si esto no funciona, como último recurso te recomendamos borrar tu dispositivo móvil. Para esto crea una copia de seguridad y luego lo reinicias de fábrica. Que si aún no sabes cómo, acá en el canal tenemos un video al respecto de cómo realizarlo fácilmente. Y nada más. Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.